184 familias de los barrios José Santo Celaya y Sandino del Distrito 2 de la ciudad de Esteli son beneficiados de manera directa con el proyecto de calles adoquinadas. Antes estas calles eran puro lodo y ahora nos sentimos bien porque todo adoquinado, ya los niños van a clase sin ningún problema porque ya caminan en el adoquinado, ya no andan lodosos. Hay seguridad, sí, tenemos seguridad y desarrollo, sí, porque así hasta con los taxis no tenemos problemas porque si hay una calle adoquinada los taxis no dicen no, ahí nomás lo vienen a dejar a uno. Ellos siempre están pendientes de las necesidades del pueblo y hoy con mucha alegría vamos a inaugurar estas calles que tanto necesitamos nosotros andar con más tranquilidad porque ya no vamos a andar en el lodo ni va a haber mucho polvo, ya los niños pueden traficar tranquilamente. El gobierno sandinista invirtió más de 6 millones de córdobas en este proyecto, lo que se traduce a más bienestar y desarrollo. Entregándole a las familias de estos dos sectores, son seis cuadras adoquinadas, tres cuadras en el José Santo Celaya y tres cuadras en el barrio Sandino. Tiene una inversión aproximadamente de 6.600.000 córdobas. En este sentido pues era una demanda histórica de este sector de la parte norte del distrito número 2 de Estelí de mejorar las condiciones de conectividad y ya sabemos que este es el área de mayor volumen y concentración de agua principalmente en el invierno, así es que era muy difícil transitar aquí en tiempos de invierno y ustedes saben también en tiempos del verano pues mucho polvo, mucha piedra. Gracias al gobierno, presidido por el comandante Daniel, por la copia de Rosario, por el gobierno municipal y aporte de la comunidad que siempre tiene su contraparte importante. Es un proyecto que es de la comunidad y hoy se le hace entrega pues de manera oficial para que puedan disfrutar de tener las condiciones óptimas en su comunidad. En el año 2023 estarán construyendo 10 puentes en este sector con el fin de brindarle mayor seguridad a la ciudadanía. En Noticias, al cierre, Luisa Ruiz.